La presidenta Claudia Sheinbaum va a enviar una iniciativa de una nueva ley de juegos y sorteos al Congreso, la cual no se modifica desde 1946. Ricardo Monreal, el líder del rebaño morenista en la Cámara de Diputados, reveló que la nueva propuesta busca combatir la corrupción, además de evitar la extorsión y que quienes se dedican a esta industria paguen los impuestos que corresponden. Vamos a platicar con Miguel Ángel Ochoa, él es presidente de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes. Rogelio, Darío, buenas tardes, con gusto de estar en su programa, muchas gracias. Pues una propuesta más de reforma a la ley que se empieza a comentar en el Congreso. Yo ya perdí la cuenta de cuántas se han tratado de introducir para modificar esta ley que data de 1946. Es correcto. Entonces, una ley obsoleta, que lo único que Postillo tiene, pues es que efectivamente habla de que el juego en México es legal, que el juego en México está regulado y que la autoridad que controla su funcionamiento y operación en la Secretaría de Gobernación. Eso es lo que hay hasta el momento. Miguel Ángel, y desde tu punto de vista, ¿qué deberá incluir la nueva ley para hacer del negocio del juego un negocio próspero, un negocio que permita también contribuir mejor al fisco, etcétera? Bueno, por primera vez en los 14 proyectos, vemos que el gobierno está encabezando el tema. Lo anunció el propio senador Monreal, diciendo que la iniciativa llegará de la Secretaría de Gobernación. Tenemos acceso a la Secretaría para que nos tomen en cuenta y podemos incluir los temas. Los temas preferenciales serían, primero, dar una mayor estabilidad jurídica a las inversiones. Hay, como tú sabes, tengo presencia en varios foros a nivel nacional e internacional. Hay una gran inquietud por inversión en México, pero al mismo tiempo, esta inquietud se manifiesta, pero tiene una preocupación de una regulación más estable. La de 1947 no ha sufrido ninguna modificación, al tiempo entonces que se convierte en una ley prácticamente sin funcionamiento. Y nos parece que este nuevo proyecto deberá incluir estabilidad jurídica, una regulación presente sobre el tema fiscal, una mayor claridad en el tema de los permisos, el otorgamiento, su vigencia, las condiciones para regularlo, una mayor claridad en el tema de la importación de máquinas, el tema de establecer zonas preferenciales para, zonas jurídicas preferenciales para traer la inversión turística en los foros de desarrollo como Cancún, como Los Cabos, como Puerto Peñasco, como Acapulco, como Huatulco, en donde aquellos que quieran invertir tengan promoción a esa posible inversión y entonces meterlo tal vez en hoteles con casino, que llegaríamos a un mercado con el que actualmente no llegamos. Actualmente quien va a un casino es un cliente local y queremos clientes que sean turistas. Y quinto, pues desde luego también regular el tema de la homogenización de las máquinas y de tal vez la profesionalización de los empleados que están en los casinos. ¿En qué acabó ese intento de cancelar las concesiones o permisos para la operación de las máquinas, las maquinitas tragamonedas? Bueno, sí fue un verdadero caos porque la publicación fue el 16 de noviembre del 23 y de su lectura se desprende que está prohibido importar máquinas. El tema no fue claramente explicado porque tiene... Perdimos la comunicación con Miguel Ángel Ochoa. Vamos a tratar de restablecerla porque sí es interesante conocer un poquito más de esta iniciativa por el potencial que tiene, más allá de los riesgos inherentes, ¿no, Rogelio? Que implican las apuestas y los juegos, pero pues en otros países es una gran industria. Ya te recuperamos, Miguel Ángel. Nos decías... Perdón, se decía que este decreto fue una verdadera tragedia para la industria porque se vio afectado por una mala interpretación de la autoridad. En los transitorios se permite que los casinos que están funcionando lo continúan hasta el final de su vigencia y esto nos dio la gran posibilidad de negociar con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Gobernación la nueva oportunidad de importar máquinas. Eso se está haciendo, pero justo queremos que en la nueva ley esto quede claramente establecido para evitar control y amparos, quizás, sino que quede regulado para que sepamos que podemos contar con las máquinas. Hoy las máquinas son el 80% del negocio de un casino en vivo, entonces, por tanto, su posible prohibición, pues evidentemente, es contradictoria con el espíritu de la ley vigente y de la propia reforma. Por supuesto. Miguel, el juego en línea también deberá incorporarse en esta ley. Vemos que, pues, en nuestro país operan no solamente empresas nacionales, también otras extranjeras y luego los clientes se llevan muchas sorpresas. Sí, es absolutamente necesario. No está bien regulado. La modificación del reglamento del 2003 estableció algunas reglas generales para las operadoras de la línea. Hay 81 legales, pero esas 81 representan el 40% de lo que actualmente se da en México. El otro 60% es ilegal. Entonces, necesitamos que la ley le establezca con claridad los requisitos y condiciones para otorgar una concesión y que quienes no la tengan se les bloquee la señal a través de la publicidad cibernética y permita que quienes cumplen con la ley, pues, compitan en condiciones más equitativas. Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México. Gracias por la entrevista. Al contrario, con mucho gusto y esperemos que si hay buenas noticias, se lo prometía Darío, le cedemos a ver en su oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.